Cinco minutos ante Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Prisionero de amor, te amo. Me arrepiento y te adoro en todas las iglesias del mundo, sobre todo en aquellas en que estás más abandonado, solo y despreciado. Haz que mi corazón sea lámpara encendida, que arda siempre en tu presencia cada día, cada hora, cada instante y por toda la eternidad. Oh prisionero de amor, aquí estás cansado y oprimido por tantos sacrilegios como se cometen en la celebración de los divinos misterios de tu santo sacrificio, y en especial cuando te ves forzado a descender a tantos corazones. Oh Jesús, quiero hacer tantos actos de reparación por tantas misas profanadas, por cuantos fueron los pasos, los movimientos, las palabras y las obras que tú mismo hiciste en tu vida mortal. Oh prisionero de amor, tú aquí estás solo y abandonado, y yo he venido a hacerte compañía. Te amo y quiero hacerte innumerables actos de amor, recordarme de ti otras tantas veces, y estar dispuesto a repararte por cualquier ofensa o cualquier ultraje que te sea hecho. En esta compañía que te estoy haciendo, asimismo quiero amarte, porque quiero alabarte por quien te desprecia, bendecirte por quien te blasfema, pedirte perdón por quien te ofende, arrodillarme en tu presencia por quien no se arrodilla y pasa indiferente. Quiero hacer todo lo que las criaturas tienen el deber de hacer en tu honor por haberte quedado en el santísimo sacramento, y repetir tantas veces estos actos, por cuantas son las gotas de agua, por cuantos son los granos de arena, por cuantos son los peces de los mares. Oh, prisionero de amor, tú aquí estás pobre y mortificado, y los mundanos disfrutan la abundancia de riquezas y placeres, y a ti que tanto bien les haces, se atreven a negarte una gota de aceite o un poco de cera, y lo que es más se atreven a venir a tu presencia, con vanidad y ostentación, como si ellos fuesen los amos y tú el siervo. Para reparar por tanta pobreza tuya, te ofrezco las riquezas del paraíso, y para repararte por tanta mortificación, te ofrezco el gusto que encuentras en los corazones de tus hijos, cuando éstos corresponden a tu gracia. Y tantas veces quiero repetir estos actos, por cuantas veces se mueve la naturaleza de ángeles, hombres y demonios o prisioneros de amor. Tú aquí estás ofendido y ultrajado, y yo quiero hacer tantos actos de reparación, por cuantos son los pecados de toda clase, que se cometen ante tu presencia sacramental, y tantos actos de arrepentimiento, por los muchos pecados que cometen todas las criaturas, por cuantos son los latidos de mi corazón. Virgen Inmaculada, Reina del Gía Divino, llama en todos los corazones, y con tu imperio de reina, deposita en ello la vida de la Divina Voluntad, y confórtanos y alégranos a todos con tu santa y materna bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.